... para los millonarios y los académicos. Vamos a la cuarta división. En la fecha número 2, el triunfo de la Academia. El cabezazo de Franco y Sardán, que controla. Bien, por el arquero de Racing. Se animaba el equipo de Avellaneda. Maniobra Marina. Zilman, el centro, llega a Zacarías con ese tremendo cabezazo. Y el 1 a 0, la apertura del marcador. Que no se iba a ver modificado. Zúñiga que aguanta, toca con Niece. Tremendo remate. Y Sardán, otra vez, con su mano derecha, envía la pelota al córner. Gordillo, técnico del local, con algunas indicaciones para su equipo, en busca del empate. Salió jugando la Academia, la jugada se ensucia, pero no habría tiempo para más. Ganó la Academia por 1 a 0. ¿Estás tranquilo? Sí, sí, sí. Bueno, yo te cuento cómo fue el partido de quinta. ¿Sabés cómo salió? A ver, no, no, quiero enterarme con el resultado. Ahí dice. El Piti Martínez está observando el encuentro. Alfonso, Valenzuela, buena pared con Córdoba. Y el remate de Morales. Lo permitía la buena respuesta de Cajal. Díaz, lanzado en velocidad. Toca al medio, aparece. Llega con su gran definición. Por abajo. Arriba Racing. Pero llegaría de manera inmediata la respuesta de River, allá de este festejo compartido con los compañeros del banco. Acción con pelota parada. Corner, la pelota bollando. Uy, mirá, tuvo fortuna. Mansilla, en su remate, la pelota picó, se elevó. Rosó el travesaño y se metió para el 1 a 1. La misma fórmula para Racing. Pelota larga para la corrida, en este caso, de Córdoba. La habilita a Guille. Y este con el remate bajo, otra vez. Racing en ventaja, doblete para el número 9. Y otra buena reacción de River. Buena maniobra, sucesión de toques de los chicos de la banda. El cambio de frente de Mansilla para la llegada de Ramírez. Era el encargado de restablecer la paridad. Muy emotivo partido, 2 a 2. Y aquí pasaría de largo en su respuesta el local. Porque va a llegar este pase para Petraca de Pera. Ahora, disparo, tapa Gutiérrez. Gran maniobra de Mansilla. El que queda mano a mano, Petraca de Pera. Y ahora sí, el 11 puede. Con Gutiérrez, resuelve. Y por primera vez en la jornada, ponía arriba en el marcador a la banda. Ahora era Racing el que tenía la obligación de salir a buscar, aunque sea el empate. Y tendría su chance. La personal de Valenzuela. El zurdito, disparo bajo. Y qué atajada. Deca, ja. Y con las uñas. No se había cortado las uñas. Menos mal. La noche anterior. Y por eso, sostuvo los tres puntos para un River que en quinta pudo con Racing. En sexta, también, por la duodécima jornada, el empate 1 a 1. Hoy Racing, por intermedio de Federico Vieto, la hermana de Luciano, actual jugador del Atlético de Madrid. Delantero del equipo de la Academia, dirigido por un ex arquero de la institución, Nacho González. Está igual, ¿eh? Muy bien. Abre Mucio con Vieto. El centro pasado se viene a Regui, que la baja. Y el remate cruzado de Vieto le da de primer al ladito del palo derecho, que perdía el segundo. Gran centro de Amarilla, con buena comba. Cabezazo de Vivanco, que se va muy cerca del arco de Chávez. Y el empate de River, tras el centro, Gianluca Simeone, cabecea el palo, pero llega para empujarla. Eric Barrios asegura la igualdad. River, de local, conseguía sumar de a uno frente a Racing. Centro del ingresado Martínez, que levanta la cabeza, tiene tiempo y el cabezazo solo, a quemarropa de Bolset. Iba a gritarlo, tremenda tapada de Petroli. Lo pudo ganar Racing, pero terminó siendo empate, uno a uno en Núñez.